Sesión a la reunión Inder-UPEP de la provincia en el municipio de Boyarriba. En la misma, se decidió seleccionar a César Raúl García Rondón de Campechuela y Joel Mojena Machado de Bayamo como los mejores atletas masculinos de la provincia. Ambos refuerzos del equipo de Matanzas Campeón Nacional de la Segunda Liga Élite del Béisbol Cubano. Entre las féminas, fueron seleccionadas Arlenis Sierra Cañadilla de Manzanillo por obtener el segundo lugar en el Chang'e de Mallorca Femenina 2024 en el trofeo Felanitex Colonia San Jordi con el club Movistar y Enis Jenis Alba Rivero de Manzanillo por obtener medalla de plata en el primer campeonato nacional de la división de 57 kilogramos. También se dio a conocer los participantes de esta suroriental provincia en la gala nacional por el aniversario 63 del Inder a efectuarse en Villa Clara el próximo 23 de febrero. Fue seleccionada vanguardia provincial y nacional Pilar López Zafón como activista de actividad física comunitaria el combinado deportivo Mabay de Bayamo como vanguardia nacional y el mejor entrenador deportivo Vladimir Vargas Verdecia del equipo Bayamo de las pequeñas ligas. El mejor departamento del país el de actos masivos de la dirección provincial de deportes de Granma con los especialistas Miguel Reyes Llero y Ramiro Domínguez Vélez. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.